Música Bueno, buenos días Bueno, muy buenos días, buenos días a todos esperando que estén muy bien Mi nombre es Juan Gabriel y vengo a compartir con ustedes Una pequeña pieza de música clásica, algo que dice así Bueno, esta pequeña pieza es el Ave María de Frank Schubert Es una pieza del siglo XVII, estilo clásico Esta es la idea de atraer esta música clásica, muchas gracias Para cambiar un poquito la monotonía, para cambiar un poquito el viaje No siendo mal, les deseo a todos ustedes muy buen día Ustedes saben, su propina es voluntaria, motiva a traer arte, a traer música, cultura a este espacio Que a veces es un poquito difícil, pero no trata de hacer lo mejor posible Para que todo suene muy lindo, para que todos disfrutemos esta música clásica Que es tan hermosa Hasta luego todos, que estén muy bien, que tengan feliz día, muchas gracias Mi mamá a Ale, muchas gracias, creo que le ha gustado Cayeron, yo se la pague, muchas gracias Muchas gracias Bueno, mi nombre es Juan Gabriel Serna Aguilar Tengo 25 años y bueno, trabajo en los medios de transporte Llevando música A veces saco el violín, a veces saco otro instrumento que es la viola Que es muy parecido Pero más que todo son esos dos instrumentos Yo vivo en Bello, una vereda que se llama Potrerito Ahí espero el colectivo El integrado del metro Y ya ahí ya me voy a la 33 O acá a la estación estadio A veces como el circular con la otra La gente lo acepta uno con mucho agrado El arco se compone pues como por Por el talón y la punta Y estas son cerdas De crimen de caballo O sea, de la cola del caballo O sea, esto no es como una cinta Sino que son varios pelitos Y esto acá, este tornillo, lo tensiona el arco Entonces uno lo ve que es como una cinta Pero realmente es un cabello Y para que el arco suene uno le tiene que echar Algo que se llama colofonia O es una resina Que es esto Para que él suene Pero es que el arco suelta como un polvito Y uno ve que el instrumento está empolvado Pero realmente es la colofonia, es esta resina Bueno, el violín tiene cuatro cuerdas Que están afinadas por quintas Que son las cuerdas del violín Caballero, yo se lo pague Muchas gracias Saludos a todos, que estén muy bien Pero es por eso Porque uno no puede coger un bus en cualquier lugar A trabajarlo Porque no es tan fácil Pues se tiene que ver ciertos lugares Entonces más que todo por eso Es que uno lo coge en ciertos lugares En quincenas, pues días así Tiende a ser mejor Lo llevaban por ahí 20 buses Este es un bacán Guate, me va a colaborar ahí con un favorcito Gracias Más que todo, bueno, tocar una orquesta es bien Pero me gustaría también, pues como Bueno, que uno lo llamen para un estudio de grabación Que varios artistas, no sé De punto internacionales o nacionales Lo contacten a uno Sería muy chévere decir Ay, mira Gabriel Vamos a tener un concierto tal Tal artista Y queremos que tú toques ahí Y que nos acompañen Sería muy bacano Pues a mí me gustaría mucho Te mi yo se lo pague Muchas gracias Saludos a todos Que estén bien